Música Esta mañana ha tenido lugar la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo y el Consorcio de la Zona Franca para la promoción internacional de la ciudad y de la isla. Juan José Cardona, como presidente de la Zona Franca, señaló que la aportación del Cabildo asciende a 60.000 euros que servirán para contribuir a los planes de crecimiento y captación de inversores como la Shell en el suministro de combustible a barcos o de empresas que den apoyo logístico a las plataformas aprovechando las oportunidades fiscales y económicas que ofrece la Zona Franca. Por su parte, Bravo de Laguna declaró que la firma de este acuerdo supone el retorno del Cabildo al apoyo económico de la Zona Franca, además de asumir también la Corporación Insular un papel mucho más importante dentro de la gestión de la misma. Al término de las declaraciones, el presidente del Cabildo Insular atendió a los medios sobre otras cuestiones de relevante importancia política como la aprobación de la nueva ley de turismo o la regasificadora. Como presidente de la Zona Franca, alcalde de la ciudad, hoy hemos firmado un acuerdo con el Cabildo de Gran Canaria por el cual la institución insular, el gobierno de la isla aporta a la Zona Franca 60.000 euros para contribuir a los proyectos, a los planes de crecimiento, de captación, de inversiones, aprovechando lógicamente las oportunidades de carácter económico y fiscal que ofrece este instrumento, esta herramienta que es la Zona Franca de Gran Canaria. Yo como presidente de esta institución agradezco al Cabildo de Gran Canaria, a su presidente, también a su vicepresidente Juan Domínguez, la sensibilidad, la colaboración en definitiva con la Zona Franca para contribuir al crecimiento de esta herramienta, de este instrumento extraordinariamente importante que tiene la isla de Gran Canaria y particularmente en este caso, junto con Arinaga, la zona portuaria del puerto de la Luz de Las Palmas. Bueno, la Zona Franca está actuando para captar inversores, por ejemplo, la compañía Shell o la compañía Oryx en el campo de bánkering del combustible, del suministro de combustible a barco o de plataforma logística para suministrar a las petrolíferas que se sitúan en el entorno del Golfo de Guinea y que tienen en Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria, en nuestro puerto, la posibilidad de aprovecharse de ese instrumento. Son ejemplos que son casos de éxito que nos permiten avanzar, que la Zona Franca va a contribuir de una manera significativa al crecimiento de esa estrategia que la ciudad y que la isla estamos desarrollando para convertirnos en esa gran plataforma logística de servicios que atraiga inversiones, que atraiga multinacionales, que nos permitan liderar la región, la región, no solamente la región canaria, sino toda esta región del mundo como esa gran capital, como esa gran isla europea en medio del continente africano. Mi intención, nuestra intención es que el Cabildo poco a poco vaya asumiendo ese liderazgo que como gobierno de la isla tiene y que también en esta estrategia, lógicamente, incorporándose en este caso de una manera no solamente económica con la aportación que hace, sino también de una manera real, activa, en los órganos de gobierno de la propia Zona Franca, pues realmente vayamos poco a poco convergiendo, unificando las distintas acciones, las distintas estrategias de todos los instrumentos de promoción que tiene la isla en beneficio de un único objetivo, que es conseguir esa visibilidad clara, nítida, real, en el entorno económico y geográfico en el que nos movemos. Este acuerdo que se acaba de firmar con el presidente de la Zona Franca, con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que es presidente de la Zona Franca, supone de alguna manera un retorno del Cabildo al apoyo económico y presupuestario a la Zona Franca. Solo que la diferencia es que en esta ocasión no se trata simplemente de una subvención, un apoyo económico como antes ocurría, antes de llegar nosotros al grupo de gobierno, sino que lo hacemos sobre la base de una mayor participación del Cabildo de Gran Canaria justamente en la gestión de la Zona Franca. Porque creemos que es un instrumento, como ha señalado muy bien el alcalde, es un instrumento más, no el único, pero un instrumento importante, poderoso, y que puede tener un futuro desarrollo aún mayor para la promoción de la ciudad y de la isla. En este sentido, por tanto, nosotros, y yo agradezco especialmente el trabajo que se ha hecho desde la vicepresidencia del Cabildo y desde la propia Zona Franca, para impulsar la posibilidad de este acuerdo que nos permita, como digo, recuperar una ayuda económica que existió hasta el 2011, que luego se suspendió por parte del Cabildo porque realmente, como en tantas otras cosas, el Cabildo se limitaba a aportar una ayuda y a desentenderse un poco del asunto. Y en este caso nosotros siempre condicionamos la aportación de dinero, que lógicamente es limitado y escaso en nuestros días, a que efectivamente el Cabildo, como gobierno de la isla, tenga la participación que le corresponde en una institución de esta naturaleza. Yo estoy absolutamente convencido de que al final la racionalidad se impondrá. Esta es una ley, en mi opinión, mala para el conjunto de Canarias, porque limita innecesariamente el desarrollo turístico del conjunto de las islas. Y es mala especialmente para Gran Canaria, que es la más necesitada de un impulso y de una renovación. La renovación está bien, pero no es suficiente. ¿Por qué la renovación es incompatible con construir nuevas camas hoteleras sin además consumir más espacio territorial? Entonces, como yo creo que las cosas al final, las racionalidades de la inteligencia se superpondrán a cualquiera otras consideraciones de carácter político o de carácter emotivo, yo estoy convencido de que cuando se vea que Gran Canaria reacciona ante esa ley de la manera que estima oportuno en defensa de sus intereses, no se olviden nunca de que la convocatoria de mañana no es un ataque contra nadie, sino es una defensa de Gran Canaria, pues yo creo que al final se impondrá la razón. Modificar una ley es relativamente sencillo, si se quiere hacer, bien a través de una iniciativa legislativa del propio Cabildo, como ya han anunciado, una iniciativa de los grupos políticos o un proyecto de ley del propio Gobierno que simplemente se limite a añadir una disposición que corrija ese tema. Aquí no hay que aferrarse al Sostenella y no en Mendalla, sino que hay que hacer las cosas con racionalidad. Esa ley no debió salir en las condiciones que salió, sabiendo que tenía la oposición frontal de la mayor parte del Cabildo de Gran Canaria y la mayor parte de los sectores económicos y sociales de Gran Canaria. Entonces, si se impone una ley a una isla, lo que se pone en quiebra de alguna manera es el modelo autonómico. Yo no estoy en contra de la autonomía, Dios me libre, si he sido uno de los padres de esta autonomía. Estoy en contra de una autonomía que suponga la primacía de una isla frente a las maras. Estoy en contra de una autonomía que no tenga en cuenta el equilibrio, que es la base esencial de nuestra autonomía. Por eso, yo creo que la convocatoria va a concitar el apoyo y la adhesión de muchos grupos sociales en Gran Canaria, nunca por unanimidad, porque las adhesiones inquebrantables, esas ya han pasado la historia, pero en todo caso, yo entiendo que muchos sectores de la vida de Gran Canaria, independientemente de sus posiciones políticas, económicas o ideológicas, están en la idea de que hay que defender nuestra isla y que hay que fomentar la actividad turística, es de la que vivimos en buena parte, y que con esta ley se cercena, innecesariamente, teniendo un treinta y pico por ciento de paro. Y que no se nos diga, no, es que va a haber una renovación, es que va a haber un dinero por renovación. Claro que sí, ojalá llegue y pronto, pero porque eso es incompatible con construir más y por generar una oferta que nos sitúe un poco más equilibradamente en la oferta turística de Canarias. Ustedes habrán visto, ayer mismo he leído en los medios de comunicación, que en lo que va de año, Tenerife ha recibido 500.000 turistas más que Gran Canaria. Nosotros no nos resignamos a no tener una oferta turística que pueda competir con eso, y creo que estamos en nuestro perfecto derecho, igual que cuando Tenerife creció turísticamente, lo hicieron muy bien, pero sin cortapisas legales, nadie les impidió construir ni de cuatro, ni de cinco, ni de tres. ¿Por qué se van a imponer ahora limitaciones a Gran Canaria? Que no queremos. Sí, hay mucha gente que te llama y te dice que van a acudir, y otros lo harán sin anunciarlo previamente, esto no es un tema, insisto, de recoger más firmas, menos firmas. A mí no me parece que aquí podamos evaluar el acto en que hay 500 personas o hay 1.200. A mí con que estén representantes de los sectores económicos, sociales y políticos de Gran Canaria que quieran asistir, me es suficiente. Yo creo que cumplo con mi obligación, como cabildo insular de Gran Canaria, no estoy haciendo una política insularista, y no estoy haciendo una política de ataque contra nadie, simplemente digo que el modelo turístico de Gran Canaria lo debemos fijar los Gran Canarios. ¿Y ayuntamientos? Los ayuntamientos, yo he convocado a todos los alcaldes de la isla y espero que vengan, si no todos, la mayoría. ¿Considera que la presencia de la coalición canaria sería importante? Sin duda. Cualquier presencia política representativa, la coalición canaria tiene unos votantes, tiene una ideología, y además tiene el significado de que están gobernando a nivel regional. Yo estoy absolutamente convencido, porque así se ha puesto de manifiesto en los medios de comunicación, que en la propia coalición canaria hay un debate al respecto. Y yo respeto ese debate, pero en todo caso aquí no estamos hablando de un acto político, esto no es un acto del PP, ni es un acto político, es un acto social en el que Gran Canaria dice, entiendo que esta ley es perjudicial para el futuro, para los próximos 25 años, para el trabajo de nuestros hijos, porque no es un problema empresarial, de una inversión aquí o allá, es que el modelo turístico es fundamental en nuestra tierra. Y que haya salido una ley por primera vez en la historia autonómica de Canarias. Durante 30 años no recuerdo que se haya producido una ley en contra del criterio de un cabildo de una isla y en contra del criterio de los sectores económicos y sociales fundamentales de esa isla. No se ha impuesto nunca una ley así por mayoría parlamentaria. Es un gravísimo error político. Yo no creo que aquí sea cuestión de ofrecer 200 millones y decir que se calle Gran Canaria. Si vienen 200 millones y se invierten, pues magnífico. Y si se hace renovación turística, pues magnífico. Pero ¿por qué eso significa que a cambio de eso se tengan que imponer un modelo prohibitivo para el futuro? Nosotros tenemos 50.000 plazas extrahoteleras y hoteleras menos que Tenerife. ¿Por qué se quiere condicionar el desarrollo de Gran Canaria? Es la pregunta que me hago continuamente. ¿Por qué? Es inútil, es innecesario. ¿Qué otras islas no quieren? Yo no intento expander ni forzar a las demás islas a que tengan un modelo turístico determinado. Digo, Gran Canaria, los sectores sociales. Y no ahora, improvisadamente, a última hora. Desde hace meses. Aquí hubo alegaciones del Cabildo de Gran Canaria hace meses con respecto a esta ley. Yo tuve una intervención en enero de este año, por tanto hace meses, en la Comisión General de Cabildos en el Parlamento de Canarias señalando cuáles eran los defectos de esta ley. Hubo muchos portavoces, muchas enmiendas, y por tanto ha habido clarísimamente una manifestación desde Gran Canaria, muy potente, diciendo esta ley no nos gusta, no nos convence sus argumentos. ¿Por qué no se nos tiene en cuenta? Es que no pintamos nada en esta comunidad más que para recaudar. Porque nosotros, eso sí, recaudamos el 50% de los ingresos de la región. Y no se nos tiene en cuenta en un tema tan importante para el futuro como el modelo turístico. Ha habido una cierta confusión, porque o yo me expliqué mal, o alguien me interpretó mal respecto al tema de la ubicación de la recasificadora. Yo lo que dije, o quise decir, a lo mejor no lo dije literalmente, es que este tema de la ubicación de una recasificadora en Gran Canaria, que siempre ha habido un problema de incertidumbre de cuál es la administración competente para determinar la ubicación, parecía circunscrito a un tema entre el gobierno de Canarias, que decía que era competente hace años, o el cabildo de Gran Canaria. Al final nosotros, cuando entramos en el gobierno de esta isla, dijimos, no, nosotros lo decidimos a través del plan territorial. Pero yo no conocía que ya había habido, a través del PECAM y a través de determinadas gestiones, una iniciativa para solicitar del Ministerio de Administraciones, en este caso de Agricultura y Medio Ambiente, porque antes había otro ministerio, se remodeló el gobierno, un informe de impacto ambiental para ubicar esa recasificadora en el puerto de Arinaga. Y lo que dije, quise decir, es que no sabía en este momento, al final, si el gobierno central, el gobierno de España, es el que va a decidir la ubicación por razones de interés general o, al final, lo terminaremos decidiendo en el cabildo a través del plan territorial. Es lo que dije, que todavía no tenía claro cuál era el órgano competente. Se ha interpretado o se ha publicado que yo dije que ya eso estaba en manos del Ministerio y que iba a decidirlo por interés general, pero no es así. En todo caso, insisto, eso fue unas declaraciones en una mesa de trabajo con periodistas y a lo mejor yo me expresé mal. Pero, en todo caso, lo que sí quiero aclarar es que este es un tema que está todavía sin decidir totalmente cuál es la administración competente. Dicho esto, le diré que al cabildo de Gran Canaria no le tiembla el pulso si tiene que decidir la ubicación de la reglasificadora en Gran Canaria. El tema de la reglasificadora en Gran Canaria es un tema polémico y un tema complicado. En Tenerife lo han resuelto mejor y ya hay una reglasificadora en marcha en el puerto de Granadilla. Y nosotros, en Gran Canaria, pues lo decidiremos, o bien lo decidirá el cabildo o a lo mejor lo decide el gobierno por razones de interés general. Pero yo nunca dije que el gobierno lo tenía ya en sus manos ni que lo fuera a decidir por razones de interés general. Justamente esas incertidumbres sobre las competencias son las que han de alguna manera paralizado en la Consejería de Política Territorial del Cabildo el tema de encargar la delimitación del plan territorial. ¿Por qué? Una cosa es que el plan territorial diga la reglasificadora va a ir aquí y determinemos en el plan territorial hay que determinar el sitio y otra es que ese sitio te venga predeterminado por una decisión competencial de otro tipo. Es decir, que el gobierno de España diga por razones de interés general va a ir allí. Entonces nosotros lo que tendremos que hacer en el plan territorial es simplemente decir va a ir ahí porque lo decide el gobierno de España. Otra cosa es que lo podamos decidir nosotros.